Juego nuevo. Primero un aplauso porque estamos aquí estrenando la piscina en esta temporada. Con luces, agua cristalina, los colores de combate, naranja y azul. Está bellísimo. Una vez más se gustó. Todo el equipo. Miren ustedes, chicos. Ustedes, Marito y Percho, van a tener la dicha de estrenar la piscina y la fotografía en esta temporada 7. Baila, Percho. Baila que estamos entrenando la piscina. A ver, Marito, dale. Miren el ritmo. Primero se baila y después pasa. Pero escúcheme, tienen que hacer pasos nuevos. No me van a venir con el meneadito de toda la vida. ¿Y qué va a bailar usted? Lucho, tiene que bailar. Lucho, digo, perdón. Mario, tiene que bailar. Algo, pues, por lo menos. Ah, eso. Caras, caras, curi king. Caras, caras, curi king. Alza la pata al curi king. Muy bien, muy bien. Ahora se enseñó la voz. Ok. Líneas de equilibrio. Ustedes no pueden tocar el agua. El que toque el agua pierde. No pueden invadir el cabo del contrincante porque están eliminados. Segundo, cuando se caiga uno de los contrincantes, uno de los combatientes, el que quede en pie tiene que terminar de pasar y tocar la campana. Si no, no suma. Si los dos se quedan estáticos y pasan los dos minutos que dura la prueba y nadie se ha ativado al agua, nadie gana. Tienen que caer uno de los dos en los dos minutos de tiempo. Ok. Pero pueden moverse rápido, lento. Lo importante es que estén en constante movimiento. Así es. Cada uno tendrá su estrategia. Ok. Muy bien. Estamos listos. Vamos, entonces, chicos. Mucha suerte. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Mira, Fetch y Mario, el contrincante, generador y en el juego. Vamos. Uy. Está colgando. Ay, ay, ay. Se quedó. ¿Qué le pasa? La cuerda loca. La cuerda chocara. Me encanta. No puede tocar nadie. La cuerda del contrincante no puede tocar nadie. Ok. Ya que los amarrea. Primero de una estación tiene que estar haciendo windsurf. Míralo ahí. Dale, Marito. Fetch está ya casi en la mitad. Agotado. Cansado. Fetch podría seguir, pero... En un velero está. ¡Hola! Estoy ganando. Miren ustedes, parece que Fetch lo va a lograr. Fetch se puede... Tienen que tumbar... ¡Oh! Tienen que terminar y tocar la campana y es el primer punto. ¡El baile! Y el bailecito que pasó... Le falta bailar. Le falta bailar. I'm a... Matofado gentleman. I'm a... Ay, ese me encantó. I'm a... Matofado. Eso. Mírala. Eso. Ay. Para bailar. Y Andey. 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 Yes. Ah, perdón. Andey. Andey. Es pura sonrisa Andey. Baila con los dientes ella. Y silba. Y silba. Y silba. Eso. Enciéndete. Baila igualito que Margaret. Ya mija, ya, ya, ya. Hay que jugar. Ya termino el baile mija. Ya termino el baile. Ahora sí, chicas. Ya se soltaron. Vamos al asunto. Miren, Naranjito no quiere ni ver. Tiene prohibido. La señora Naranjita no lo permite. Vamos. A la cuenta de uno, dos, tres. Agarra la pinza. Primera amonestación. Primera amonestación por el equipo Naranja. Está en el... Está en la zona del equipo contrario. Se siente Jack Sparrow. El tagador. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Jessly tiene que llegar en los dos minutos que le restan. Y tocar la campana. Si no, no sube el equipo azul. Ahora sí tiene el camino libre Jessly. Tiene la tranquilidad. Pero recuerden el tiempo. Ahí va Jessly. Parece que va a llegar. Con la lengua afuera llega Jessly. Ay, ay, ay. Lesslie. Jessly recuerda el baile. Baile y campana. Un minuto diez van. Campana, baile. Campana, baile. Campana, baile. Y ahora sí, baila. Este punto es para el equipo azul. Queda una prueba más para ver quién se lleva. Está en empate hasta el momento. Uno azul, uno naranja. Jessly baila así, súper sutil. Me gusta. Golpe cadera, golpe cadera. Es mi conejito. Baila como mi mamá. Y ahora se viene. Y... Tiene que bailar. ¡Que suene! ¡Pompera! ¡Pompera! ¡Uy! ¡Ay! ¡Le lanza la bola para que baila! ¡Míralo! ¡Mira! ¡Uy! ¡Lo trae con cuerdas! ¡Sigue, sigue! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Enfócame! Chicos, por favor, cuidado que el nivel del agua se puede salir. Escucha. Mira, enfócame. Baila, baila, baila. Bueno, bueno. Y le lanza. Te la lanzo, te la lanzo. Ahí, mira. Pócalo ahí. ¡Agárrala! ¡Híste loco! Agárrala, usa de arte y se va. No, nico. Está bien. Lo importante es que sean felices. Está bien, chicos. Está bien. Muy bien. Vamos, chicos. Ahora sí, al asunto. De aquí sale el ganador de la prueba. Si es azul o naranja, están empatados uno a uno. Ok. Ellos definen. Vamos. Uno. Dos. Tres. Eso. Parece, parece. Sí. Está jugando aquí en Kirikonco. No, ya tocó el agua. No puede seguir. Tocó el agua. Tiene que terminar la prueba. Tiene que terminar la prueba. Tiene que tocar la camara. Nico. Nico, ya no puede seguir. Ya tocó el agua. Ya Nico, no puede seguir, tiene que terminar la prueba en los dos minutos. Ahora le toca a Kevin Tiene que llegar y tocar la campana Si no lo hace, no suma Ok, Kevin, dale, concéntrate Trata de llegar al otro lado Tú puedes o no te sueltes Está poniendo todo su peso Pero se acaba Queda un minuto casi Y tiene que terminar bailando ¡Y que baile! Tiene color naranja Naranja, naranja, naranja Naranja es el color ¡Ah, hay derecho! 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 ¡Unidos en el que! ¡Ah, hay derecho! ¡Eso es falchón! ¡Ah! ¡Se vio el espaldazo de su vida! ¡No te hagas que no te olíos porque te dolió la vida! ¡Eso fue un tirón de espaldas ¿Qué te digo? ¡Ay, falchón! ¡Un fechazo! Papelito, Tomás Y tome Se están preparando Por favor, este mismo Si querías entrar, sí, pues Bien, bien, bien Ahora sí El equipo, miren, están hasta posando Los chicos están en toda la posición, ¿ah? Miedo Molestos Esta vez sin llorar Por dentro se escucha a alguien que dice Ese puesto va a ser mío Los chicos Vienen a restarle Puntos y a sumárselos Ah, mira, cómo los llaman Les lanza la cuerda Vengan, vengan, que acá Acá es donde se van a quedar sin puesto De verdad Que estos chicos están con Hambre de gloria Sí, parecen cupido En vez de equipo F, pero también chicos Están así todavía Bien, ahí estás Qué bueno, ya se viene dentro de pocos Y ahora, se viene un top 10 De los restos de popularidad Ay, 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 ay Let me take a...